La independencia de México El 16 de septiembre se celebra la independencia de México ¿Sabías que México se independizó de España? Fue colonia española durante 300 años, desde la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521 hasta el fin del movimiento independentista en 1821 Una encuesta en 2015 reveló que un 51% de los entrevistados no conocía este dato Prepárate para conocer la historia de la independencia mexicana El proceso duró 11 años y se inició con el levantamiento popular del Grito de Dolores dado el 16 de septiembre de 1810 por Miguel Hidalgo Costilla para luchar contra el mal gobierno y finalizó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México En este vídeo encontrarás las fechas y etapas más importantes de la independencia mexicana los héroes de la independencia y personajes históricos más relevantes y algunos datos que no conocías La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España La guerra de independencia mexicana duró 11 años y distaba mucho de ser un movimiento homogéneo Se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 Su propósito inicial era apoyar el regreso de Fernando VII como rey de España contra la invasión francesa Aunque después José María Morelos y Pavón y el resto de los caudillos insurgentes tomaron como causa la independencia total de Nueva España y cuestiones de orden social como la abolición de la esclavitud La reacción española sofocó el límpe tubélico de los primeros años Después de la ejecución de Morelos los insurgentes resistieron como guerrilla confinados en pequeños territorios La rehabilitación de la constitución de Cádiz en 1820 alentó el cambio de postura de las élites novohispanas que hasta ahí habían respaldado al dominio español Al ver afectados sus intereses los criollos monárquicos decidieron apoyar la independencia de Nueva España para lo cual buscaron aliarse con la resistencia insurgente Agustín de Iturbide se convirtió en el representante de esta élite Junto al insurgente Vicente Guerrero proclamó el plan de Iguala que unía a todas las facciones y contaba con el apoyo de la aristocracia y el clero de Nueva España El siguiente paso fueron los tratados de Córdoba donde Iturbide ratificó el proceso con el nuevo virrey Juan O'Donohú la independencia ya era una realidad Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano una efímera monarquía católica que dio paso a una república federal en 1823 entre los conflictos internos y la separación de América Central Después de algunos intentos de la reconquista España reconoció a la independencia de México en 1836 tras el fallecimiento del monarca Fernando VII Las figuras más relevantes de la independencia Miguel Hidalgo y Costilla Sacerdote y militar responsable del Grito de Dolores y general de las tropas insurgentes En 1809 se unió al grupo liberal que realizó la conspiración de Querétaro Hoy es llamado padre de la patria José María Morelos y Pavón También sacerdote y militar Artífice de la segunda etapa de la independencia Organizó en 1813 el Congreso de Zilpancingo que emitió reglas del nuevo gobierno Escribió Sentimientos de la Nación en 1814 que puso las bases para la constitución de Patzingán Ignacio Allende Militar mexicano que en compañía de Hidalgo y Aldama dio inicio a la lucha por la independencia Fue nombrado generalísimo Una de sus frases célebres fue Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres ellos son finalmente del tamaño de su obra el tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos Josefa Ortiz de Domínguez Fue la esposa del corregidor de Querétaro la cual organizaba reuniones clandestinas políticas en su casa disfrazadas de reuniones literarias alertó a Hidalgo Allende y Aldama de que habían sido descubiertos Este hecho adelantó el levantamiento de Narmás Vicente Guerrero toma el mando del ejército a la muerte de Morelos Junto con Iturbide proclama el plan de Iguala dejando a Iturbide como jefe del ejército trigarante Su frase La patria es primero Agustín de Iturbide Militar criollo al frente del ejército trigarante se convirtió en uno de los caudillos más importantes de la última etapa de la lucha por la independencia de México Una frase que se le atribuye fue Queremos sí que gobierne la ley y no el capricho que el gobierno haga nuestra felicidad no nos guía el espíritu revolucionario ni innovador sino el deseo único del bien de la patria Otras grandes figuras Juan Aldama Mariano Abasolo Mariano Jiménez Ignacio López Rayón Guadalupe Victoria Francisco Javier Mina Nicolás Bravo Mariano Matamoros Las etapas Según los especialistas el proceso de independencia mexicano se entiende mejor si lo dividimos en cuatro etapas Primera etapa Inicio de la guerra Desde el 1810 al 1811 Desde el levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla y su grito de dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla del puente de Calderón el 17 de enero de 1811 Hidalgo dirigió una muchedumbre con el estandarte de la Virgen de Guadalupe Sus fuerzas se calculaban en más de 100.000 hombres entre criollos, mestizos y gente de las castas A pesar de las simpatías que despertó inicialmente el movimiento de Hidalgo fue mal visto por las clases medias y altas pues los líderes eran incapaces de contener los saqueos de su tropa Los encuentros entre los insurgentes y el ejército español llamado realista fueron casi todos ganados por estos últimos Segunda etapa Organización 1811-1815 Entre el momento que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes En Saltillo el 16 de marzo de 1811 y antes del fusilamiento de José María Morelos y Pavón En Ecatepec el 22 de diciembre de 1815 Durante este periodo cobra importancia el posicionamiento ideológico de la causa insurgente El movimiento independentista no solo realizó acciones bélicas sino que se dotó a sí mismo de una estructura y un cuerpo jurídico José María Morelos y Pavón es la figura más significativa en este sentido Ya que gestionó el primer congreso anagua que dotó al movimiento insurgente de un marco legal propio Félix María Calleja del Rey ordenó el fusilamiento de Morelos y aprovechó para prácticamente desarticular el movimiento de independencia Tercera etapa Resistencia, guerra de guerrillas 1815-1820 Después de la muerte de Morelos los grupos insurgentes lucharon de manera aislada Aproximadamente 20.000 rebeldes continuaron en pie de lucha en diversos puntos de Nueva España Sobre todo en la Sierra Madre Sur y en Veracruz La figura más representativa del movimiento es Vicente Guerrero Participó en un sinnúmero de acciones militares las cuales tuvieron lugar en la Mixteca, en la Costa Chica, en la Costa Grande a lo largo de la zona del río Mezcala y en Tierra Caliente Cuarta etapa Consumación 1820-1821 La conspiración de la profesa Conformada por gente de la clase aristocrática y el alto clero de ideas absolutistas pretendieron evadir o aplazar la jura de la constitución liberal española No lo pudieron evitar pero no se dieron por vencidos Buscaron un jefe militar para poder llevar a cabo su último plan Proclamar la independencia de Nueva España para establecer una monarquía dirigida por un infante de España El plan de Iguala proclamado por Iturbide junto con Vicente Guerrero constaba de 24 artículos que sintetizaban las aspiraciones autonomistas e independentistas de todos los sectores de la sociedad novohispana Los tratados de Córdoba, Iturbide y el nuevo virrey, Juan O'Donohú firman el documento que reconocerá la independencia y la soberanía del territorio mexicano Finaliza con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México y la firma del Acta de Independencia Mexicana Con la ocupación francesa de España 1808 se dan las abdicaciones en Bayona, Francia de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII a favor de Napoleón El virrey José Joaquín Vicente de Iturri Garay gobierna en representación de Fernando VII que está preso en Francia El poder en Nueva España seguía radicando en la figura del monarca aunque momentáneamente se encontrara ausente Los criollos que representaban el Ayuntamiento de México tomaron una posición diferente Para ellos la naturaleza del vínculo entre España y Nueva España estaba encarnada en el rey pero en su ausencia eran los pueblos a través de sus autoridades quienes debían ejercerla Presentaron una reforma del régimen virreinal pero el bando contrario entendió que buscaban la separación de España El 15 de septiembre los enemigos de Iturri Garay se sublevaron El Palacio Virreinal fue exaltado por un contingente de 300 hombres y al mismo tiempo fueron capturados 1809 En septiembre los criollos comenzaron a organizarse de manera clandestina para nombrar una junta soberana Es descubierta la conspiración de Valladolid, Michoacán que planeaba iniciar el levantamiento armado el 21 de diciembre 1810 Después del fracaso de la conspiración se organiza una nueva la de Querétaro liderada por el cura Miguel Hidalgo quien trataba de destituir a los españoles en puestos de gobierno apoyados por un levantamiento para el 1 de octubre de 1810 Junto a Hidalgo participan Ignacio Allende, Juan Aldama y José Fortiz de Domingo Pero el movimiento es delatado a las autoridades españolas y se ordena la detención de los jefes revolucionarios Juan Aldama busca refugio en la Iglesia de los Dolores en donde es párroco Miguel Hidalgo Ante la inminente llegada de las tropas el sacerdote desata una rebelión a la que responden miles de mexicanos Inicio de la Guerra de Independencia Mexicana El Grito de Dolores 1810 El Grito de Dolores se considera el inicio de la Guerra de la Independencia Mexicana Alrededor de las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810 Hidalgo convocó a la misa patronal del pueblo y dio el Grito de Dolores No se conocen las palabras exactas del discurso de Hidalgo pero según las fuentes escritas más antiguas encontradas las palabras pudieron ser Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe Viva Fernando VII Viva la América Y muera el mal gobierno Su discurso incitaba al movimiento para derribar al mal gobierno para quitar del poder a los españoles que trataban de entregar el reino a los franceses En Atotonilco Hidalgo enarbolaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo del movimiento El 28 de septiembre se inicia la revuelta Los insurgentes asaltan la Alhóndiga de Granaditas En octubre José María Morelos se entrevista con Hidalgo en Charo e inicia las primeras campañas en el sur Hidalgo nombra a Morelos lugarteniente y le encarga levantar la costa del sur Se produce la primera victoria insurgente en el Monte de las Cruces y los hermanos Galeana se unen a Morelos Hidalgo entra en Guadalajara La intención de Hidalgo era conformar un órgano de gobierno Nombra ministros y emite el decreto de abolición de la esclavitud 1811 El 17 de enero Calleja derrota a los insurgentes en Puente Calderón y hay una desbandada insurgente El 25 de enero en Aguascalientes despojan a Hidalgo del bando militar y lo pasan a Allende El 16 de marzo los insurgentes designan a Ignacio López Rayón comandante militar en ausencia de los principales caudillos Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez son traicionados y presos en Acatita de Baján Fusilados en Monclova, sus cabezas fueron colgadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas permaneciendo a la vista de los habitantes hasta 1821 En mayo, Nicolás Bravo se une a Galeana y Morelos El 19 de agosto, Ignacio López Rayón convoca la formación de la Suprema Junta Nacional Americana, la Junta de Citacuero Durante su vigencia, se redactó el primer proyecto de constitución nacional Se hizo el primer cuño de monedas propiamente mexicanas así como los primeros intentos por lograr el reconocimiento de la comunidad internacional El 16 de diciembre, se presenta con Morelos el cura de Jantetelco, Mariano Matamoros 1812, el 9 de febrero, Morelos conquista la villa de Coahuila para la causa insurgente Las fuerzas realistas de Calleja ponen sitio a Coahuila, defendida por Morelos y sus hombres Morelos rompe el sitio de Coahuila y concluye la segunda campaña militar En noviembre, Morelos toma la ciudad de Oaxaca, auxiliado por Nicolás Bravo, Mariano Matamoros y Guadalupe Victoria 1813, el 12 de abril, Morelos ataca y toma Cacapulco El 14 de septiembre, se inaugura el Congreso de Zilpancingo o Congreso de Anáhuac y se leen los sentimientos de la nación escritos por Morelos Este documento declaraba la independencia de la nación En contraste con la posición de la Junta de Zitácuaro, la cual fue disuelta el Congreso de Chipalcingo se dio a la tarea de definir jurídicamente las razones por las cuales la América Mexicana debía ser libre de España El 6 de noviembre, día de la clausura del Congreso en el que se leyó el acta solemne de la declaración de independencia de la América Septentrional ya no se aceptaba la soberanía de Fernando VII y se postulaba de forma radical la separación de la autoridad española 1814, el 5 de enero, los realistas derrotan a Morelos en Puro Arán El 22 de octubre, se promulga la Constitución de Apatzingán el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana 1815, en noviembre, Morelos cae prisionero en la batalla de Temalaca el 22 de diciembre, Morelos es fusilado en San Cristóbal de Ectepé En 1816, el 15 de mayo, Francisco Javier Mina y Fraiser Bando Teresa de Mier liberales interesados en la emancipación de Nueva España zarpan de Liverpool rumbo a América En septiembre, el teniente general, Juan Ruiz de Apodaca desembarcó en Veracruz para sustituir a Félix María Calleja como virrey de Nueva España 7 de noviembre, Manuel Mier y Terán es derrotado en las Lomas de Santa María y Vicente Guerrero en la Cañada de los Naranjos 1817, el 22 de abril, Francisco Javier Mina desembarca en Soto la Marina y lanza un manifiesto contra la tiranía de Fernando VII Mina y 300 soldados avanzan al interior del país y se apoderan de 700 caballos en la hacienda del Cojo El 11 de noviembre, Mina es fusilado en el Cerro del Bellaco 1818, el 1 de enero, el realista Armijo hace prisionero a Nicolás Bravo en el Rancho de Dolores El 27 de marzo, Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario aceptan el indulto 1819, en febrero, Guadalupe Victoria merodea por Paso de Ovejas En junio, Vicente Guerrero continúa la resistencia insurgente y exhorta la organización de milicias profesionales desde las truchas En noviembre, Guerreros derrotado en Aguazarca 1820, el 10 de marzo, Fernando VII jura la liberal Constitución Española El 31 de mayo, el virrey Apodaca jura la Constitución El 16 de noviembre, Agustín de Iturbide sale de Ciudad de México para combatir a Guerrero y a los insurgentes del sur En diciembre, Iturbide sale derrotado de los dos enfrentamientos con los insurgentes 1821, el 10 de febrero se da el abrazo de Acatempán Iturbide y Guerrero sellan la paz A partir de ese momento, las fuerzas militares de Guerrero se pusieron a las órdenes de Iturbide El 24 de febrero, Iturbide proclama el Plan de Iguala que defenderá tres garantías Religión, Independencia y Unión Además, organiza el ejército trigarante conformado inicialmente por el ejército insurgente y por las tropas realistas que se encontraban bajo su mando El 19 de agosto se da el último enfrentamiento de la Guerra de la Independencia El 24 de agosto se firman los tratados de Córdoba entre Don Juan O'Donohú y Agustín de Iturbide en donde se reconoce la Independencia de México El 27 y 28 de septiembre se produce la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano Unos datos que te interesa saber Se le llamaba ejército trigarante debido a las tres garantías que defendía Religión católica como única tolerada en la Nueva Nación Independencia de México hacia España Y unión entre los bandos de la guerra En el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821 se establece que México sería reconocido como Imperio Luego de la caída del emperador Iturbide en 1823 el acta fue renovada y en lugar de decir Imperio se estableció el término República Por eso México cuenta con dos actas de independencia España reconoció la independencia de México 15 años después en 1836 de la mano de la reina María Cristina Y es que España intentó recuperar el territorio esfuerzos que no tuvieron éxito Te dejo un par de vídeos que seguro que te gustan